Para comprender mejor el proceso de identificación de la reencarnación de los Budas vivientes, debemos volver la mirada al pasado, más exactamente al siglo XVIII. En esos tiempos, China estaba en la dinastía Qing. El gobierno central que tenía su sede en la ciudad prohibida, en Beijing, enviaba ministros al Tíbet. Los ministros estaban directamente bajo el mando del emperador y actuaban de acuerdo con las órdenes del gobierno central. El ministro gestionaba los asuntos del Tíbet junto con el Dalai Lama y el Panchen Erdení. Pero el gobierno central estaba profundamente preocupado por la manipulación del sistema de reencarnación de los Budas vivientes. Durante el periodo del emperador Qianlong de la dinastía Qing, la reencarnación de los Budas vivientes cayó en el caos. Los señores feudales interferían en los asuntos de la reencarnación. A veces los nobles mongoles y tibetanos pagaban a Budas vivientes o guardianes religiosos para que autorizaran a sus descendientes como sucesores espirituales. Muchos Budas vivientes provenían de la misma familia noble. Muchos poderes políticos locales luchaban por controlar la reencarnación de los Budas vivientes, lo que provocó la politización del sistema de reencarnación y lo convirtió en una herramienta de diferentes poderes. En 1780, el sexto Panchen Erdení viajó a Beijing para felicitar al emperador Qianlong por su cumpleaños número 70 y falleció de viruela. Sus dos hermanos pelearon por su legado, generando feroces enfrentamientos. El hermano mayor, Shamarpa, el décimo Buda viviente del linaje del Sombrero Rojo, incluso pidió al ejército gurka invadir, lo que provocó una gran agitación en el Tíbet. Finalmente, el emperador Qianlong envió tropas para repeler a los gurkas y restaurar la paz y la estabilidad. Fue un punto de inflexión importante para el sistema de reencarnación de los Budas vivientes. El proceso necesitaba una gestión y una regulación más eficaces. Entonces, para mejorar la gobernanza en el Tíbet, en 1793, el emperador promulgó la ordenanza de 29 artículos para un gobierno más eficaz del Tíbet y estipuló claramente el sistema de sorteo de la urna de oro. ¡Gracias! 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 El emperador Chiang Long diseñó dos urnas de oro. Una fue colocada en el Templo de los Lamas de Beijing para el sorteo de la reencarnación de los Budas vivientes de las tribus mongolas, Gansu, Qinghai y los Hutuqtus residentes en Beijing. La otra fue colocada en Lhasa para la selección de los Budas vivientes reencarnados en el Tíbet. ¡Gracias! 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 El ritual del sorteo de la urna de oro se origina en la tradición de los juicios divinos en el budismo tibetano. La selección del Quinto Dalai Lama utilizó la forma tradicional de sorteo con bolas de tzampa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.